Caro, vení. Venga. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy vamos a hacer el primer sorteo del canal. Es gratuito, está buenísimo, quédense y les cuento cómo hacer para participar. Bueno, como les comentaba, hoy es el primer sorteo del canal. Vamos a sortar una bolsa para cultivar papas. Eso es algo que hice hace uno, un año pasado o el anteaño y hubo mucha gente interesada y bueno, la bolsa común, si vos agarras una bolsa de la tienda, de esas de arpillera o de plástico, el problema que tiene es que se rompe. Y esta bolsa es especial para cultivar papas y tiene la característica de que es un tejido más resistente que se puede usar hasta varios años. Y gracias a todohuerto.com vamos a hacer un sorteo. Todo Huerto es mi auspiciante y le mando un saludo a Isan, que es un maestro y confío en el canal. Y él dijo, te voy a dar esta bolsa de papas para que la sortees entre tus seguidores. Para participar es gratis, como les dije, y es muy fácil. Ustedes tienen que entrar a este sitio que se llama Glyn, al link que yo les dejo en la descripción del video, que es lo que está abajo del video, ¿sí? Y entonces ahí van a seguir los pasos que dice ahí, ¿sí? Vos lo primero que tenés que hacer es suscribirte al canal. Si ya estás suscrito, Glyn, la página esta se va a dar cuenta y te va a dar un punto. Ahora, si vos seguís los pasos que te dan, por ejemplo, seguirme en Facebook, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram, ¿sí? Visitar la página de todohuerto.com, ¿sí? Desde ahí, desde Glyn, vas siguiendo las instrucciones y entonces vas consiguiendo más chances para participar. Está bueno, ¿no? Y después hay otra más para participar que es refiriendo gente. O sea, si vos le mandas el sorteo a amigos tuyos y tus amigos participan a través de tu link, ¿sí? Que vos le mandes por mail o por Facebook, entonces vos vas a ganar más chances para el sorteo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del sorteo para que quede clarito cómo es que hay que completar el formulario. Una vez que hacemos clic en el link que les dejé en la descripción del video, nos vamos a ir a esta página, ¿sí? Acaba de decir, sorteamos este útil patatero para tu cocina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decirle a la página que estamos suscriptos a mi canal de YouTube, ¿sí? Entonces vamos a apretar este botón. Si vos ya estás suscripto, no te preocupes porque la página se va a dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a poner subscribe here. Si estamos suscriptos, bueno, acá nos va a parecer que estamos suscriptos, cerramos y volvemos a la página del sorteo y ahí está listo. Si no estuviéramos suscriptos, ¿sí? Entonces apareceríamos en una página así que dice suscribirse, nos suscribimos y algo que es importante que tenemos que hacer, o por lo menos que yo te recomiendo que hagas, es que apretes esta tuerquita que está acá. Si apretamos esta tuerquita que está acá, nos va a pedir, nos va a dar la opción de que marquemos enviarme todas las notificaciones de este canal. De esta manera, lo que va a pasar es que cada vez que yo suba un video a YouTube, a vos te va a llegar un mail con la notificación para que lo puedas ver y no te pierdas nada, ¿sí? Ponemos guardar, ¿sí? Y cerramos. Y ponemos continuar acá. Una vez que ponemos continuar, la página nos va a pedir que pongamos nuestro nombre completo y nuestra dirección de mail. Esto es para que yo me entere cuando viene el ganador, me van a pasar tu nombre y tu dirección de mail. Y entonces yo voy a poder ponerme en contacto con vos para pedirte la dirección de tu casa y que todohuerto.com te mande la bolsa de papás. Una vez completamos nuestro nombre y dirección de mail, lo que nos va a habilitar son todas las opciones que tenemos para obtener más chances para participar del sorteo. Esto quiere decir que si vos solamente te suscribís a YouTube, entonces tenés una sola chance. Pero si por ejemplo visitas la página Cosas del Jardín en Facebook desde acá, entonces vas a tener tres oportunidades más, ¿sí? O sea que vas a hacer, esto, tu participación en el sorteo vale como cuatro, ¿sí? Entonces acá vamos a visitar Cosas del Jardín. Vamos acá y ahí estamos. Ya visitamos la página Cosas del Jardín. Lo que vas a hacer ahora es poner que te gusta la página, obviamente, y lo que vas a hacer es seleccionar acá notificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo haga un post en la página de Facebook, a vos te va aparecer acá una alerta de que yo ya lo posteé. Esto para mí es muy importante porque si no, la verdad, poner que te gusta mi página, es muy probable que nunca te enteres por Facebook que yo subí algo o alguna cosa a la página, ¿sí? Bien. Listo. Cerramos y ponemos continuar, ¿sí? Ponemos continuar, acá nos marca un tildecito y acá vemos que dice cuatro chances. ¿Está bien? Bueno. Lo mismo con Cosas del Jardín en Google+. Si vamos a Cosas del Jardín en Google+, vamos a tener tres chances más. Esto no es obligatorio, o sea, si vos querés tener más oportunidades para ganarte la bolsa para cultivar papas, entonces te conviene cumplir todos los requisitos. Pero tampoco te mates. No vas a generar un usuario más de Google+, para tener más chances. O sí, como vos quieras. Lo mismo, mirá, con Instagram. Si vos haces clic acá, te va a dar la oportunidad de seguirme en Instagram. Cuando vos te hagas clic, lo que va a pasar es que vas a ir a la página de Instagram y vas a tener que poner acá usuario y contraseña de Instagram, ¿sí? A menos que ya estés registrado antes. Acá vos, no te preocupes, nadie te va a robar la contraseña. Fíjate que la página, vos siempre tenés que hacer esto, vos tenés que fijarte cuál es la página. ¿Ves? Acá está yendo a Instagram. O sea, estás poniendo tu clave en Instagram. Así que no hay problema. ¿Sí? Lo mismo si vas a Twitter. Lo mismo. Te vas a Twitter. Tienes la opción de seguir y te dice, bueno, que sigas a Cosas de Jardín en Twitter. Haces clic y te vas a la página de Twitter y pones acá tu usuario y contraseña y seguís a Cosas de Jardín en Twitter. ¿Sí? Bien. Lo mismo con Pinterest. En Pinterest tenés la opción de pinear imágenes de mi tablero de Pinterest para compartir con tus amigos. Bien. Otra cosa que podés hacer y que yo te pido por favor que lo hagas es que hagas clic acá. Visita la página de nuestro oficiante que es todohuertos.com. Así quedó bien, ¿sí? Vos querés que yo quede bien, ¿no? Bueno, mirá. Haces clic acá y te vas a la página de todohuerto.com. En todohuerto.com es un portal que vende cosas para huerto, ¿sí? Acá te va a aparecer esta ventanita que dice que si te suscribís a todohuerto.com vas a tener un 5% de descuento. Y bueno, esta es la página de Todo Huerto donde tenés distintas opciones y todo lo que está vendiendo, ¿sí? Vende todo. La idea con Ethan, que es el dueño de Todo Huerto, es que hagamos sorteos seguido, ¿sí? Así que bueno, acá están algunos de los productos que vende Ethan, mirá. En tu balcón, en tu cocina, en tu ventana, Huerto terapéutico. Qué interesante. Huerto terapéutico, a ver qué es. Huerto terapéutico y bueno, tiene acá... Ah, bueno. Y herbas aromáticas, ¿sí? Plantas medicinales, semillas de eso, ¿ok? Bueno. Perfecto. Cerramos. Ponemos continuar. Nos puso un tilde y nos dio otra entrada, otra chance para participar. Y esto es lo que a mí, te digo la verdad, más me interesa. Porque a mí me sirve. Si vos referís gente para que participe del sorteo, te vas a ganar dos chances para de mayor participación, cada vez que alguno de tus amigos entre con tu link al sorteo y participe, ¿sí? Mirá, haces clic acá. Y acá te aparece este link, ¿ves? ¿Ves este link que hay acá? Este link es tuyo. Y cada vez que alguien entre con este link, se te va a computar a vos una chance más para participar. Y acá te dice cómo podés... ¿Cómo podés compartirlo? Con mail, con Facebook, con Twitter o con Google+. ¿Sí? Ok. Así que jugate y compartí mi sorteo entre tus amigos. Así se suscriben a YouTube. De paso ven un poquito a mis videos y capaz se enganchan, ¿eh? Y tenemos otro huertero más en la comunidad. Bien. Ok. Y nada más. Y el sorteo lo vamos a hacer dentro de un mes, ¿sí? Más o menos a fines de febrero. Vamos a ver quién es el ganador, ¿sí? Y bueno, y la gente de todohuerto.com te va a mandar tu bolsa de papa. ¿Está bueno el sorteo? ¿Te gustó? Bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y disfruten de la huerta. Bueno, bueno. Ya está, ya está. No sea vicio.